Pena Martínez Sastre, lateral derecho Cantante En la Copa del Rey jugaba en el Bernabéu Y los dos años de segunda división Bernabéu No quiero ni imaginármelo Pero espero que sea algo relacionado con el deporte Porque si no, me veo jodido Dani Alves, me gustaba mucho No, 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 pero me gustaba mucho Es verdad que no era tan niño, tienes razón Ya me pillo más mayorcito Ninguno, ninguno No, soy malísimo, soy malísimo Jogando otra cosa, soy malísimo Seguro No lo puedo nada Naval Soñamos por dos El ascenso No, no Me has pillado ahora Mi puta idea No tengo canción preferida No tengo, no tengo No sé, no sé No tengo canción preferida Es verdad El pop, el rock Mentira todo Me gusta el pop solo No tengo canción preferida No lo puedo nada No me gusta el que me gusta el problema No lo puedo nada No me gusta el miedo No me gusta el miedo Gracias.